90 cajas que vamos a ver después, que las tenemos en este otro sector del museo y que tienen una innumerable cantidad de piezas, una riqueza infinita del patrimonio rionegrino, fundamentalmente y que después vamos a presentar a las autoridades del museo para que puedan explicar con más detalle de cómo fue el procedimiento para llegar a dar con este material y cómo a partir de ahora este material va a estar aquí depositado en esto que es un repositorio provincial, un repositorio oficial de nuestra provincia para albergar materiales paleontológicos y que van a ser justamente motivo de la realización de nuevos estudios, motivo de la realización de nuevas pericias y obviamente que muy pronto también lo vamos a tener a disposición de que todo el público pueda acercarse, pueda verlo y pueda disfrutar de todo esto que es patrimonio de los rionegrinos y las rionegrinas. Así que insisto, es un día muy muy importante es la recuperación de un gran acervo patrimonial para la provincia y bueno, estamos muy felices de eso. La Asociación Paleontológica Bariloche tiene un convenio con la Secretaría de Cultura por el cual brindamos nuestros investigadores y personal idóneo para todos aquellos momentos en que la Secretaría de Cultura lo requiera para evaluar hallazgos, para evaluar inclusive algunas solicitudes por parte de investigadores que quieren trabajar en la provincia. Y bueno, en este caso particular, la verdad que bueno, el patrimonio paleontológico está resguardado por las leyes provinciales y nacionales y bueno, nosotros como investigadores requerimos para hacer tanto colectas o para hacer colecciones o para inclusive para resguardarlos acá dentro del Museo Paleontológico Bariloche, continuamente pedir solicitudes a la Secretaría de Cultura para hacer, bueno, inclusive investigación. El material pensábamos que era, que este material sabíamos que era del Museo del Lago Gutiérrez, no era el material que había salido del país, que había quedado por acá y bueno, pensamos que no era de tanta importancia quizás científica, pero la verdad que bueno, como verán, son muchas las cajas, son 90 cajas, con un abundante material diverso, tanto de Bariloche como de la provincia de Rionero como de otras provincias. Y bueno, como le comentaba a la Secretaría de Cultura, de lo poco que hemos podido registrar, todavía no hicimos todo el registro, hay muchos materiales que están siendo estudiados por investigadores en Argentina y van a aportar a la ciencia argentina en ese sentido.